¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Entonces vamos a comenzar con la llegada de Chávez al poder. Digamos que los partidos políticos de la Cuarta República estaban debilitados y quien va a tomar la dirección política van a ser los medios de comunicación que se van a transformar en partidos, jueces, etc. Y es a través de los medios en donde se va a iniciar toda esta guerra cuyo objetivo es tumbar al gobierno. Todos recordamos los hechos, solamente voy a enunciar. El más importante fue el golpe de Estado, que fue precedido por paros y movilizaciones convocadas por la CTV y FEDE Cámaras. Viene el golpe de Estado, sabemos que fue un golpe de Estado fugaz, etc. Ese golpe de Estado tiene unas caras específicas. Fueron Carmona, unos personajes, quedan muy claramente identificados quienes fueron y dividen al pueblo de Venezuela entre los que están a favor del golpe y los que están en contra del golpe. Se supera la situación de golpe, no se supera la crisis, continúan los medios atacando al gobierno y creando una masa crítica en contra del gobierno. Y después viene otro estilo de intervención, que es Plaza Altamira, con los militares, llamando una insurrección militar. Esta nueva forma también tiene caras visibles. Todas estas caras visibles son alentadas por la televisión. Después viene el paro petrolero. El paro petrolero, el énfasis es más económico, los otros eran fundamentalmente políticos. Este es económico, pero igual tiene caras. Está la gente de petróleo, están los diferentes partidos políticos, ellos intervienen, llaman al paro, llaman a cerrar las calles, etc. Fracasa el paro petrolero y hay toda una serie de manifestaciones, revueltas, etc., que siguen más o menos el mismo modelo hasta las guarimbas de este año. Entonces, en las guarimbas de este año también hay caras que están llamando a la insurrección, medios que están promoviendo la insurrección y la insurrección fracasa. Y se entra en una nueva etapa que, tal como yo la veo, es un equivalente a una guerra de baja intensidad con utilización de guerrillas. Y quiero especificarlo. En una guerra convencional se sabe quién es quién. Las personas van uniformadas y yo puedo identificar este es mi enemigo. Las guerras de baja intensidad, pues también hay uniformes, etc. Pero en las guerrillas, por ejemplo, tipo Vietnam, no era posible para los norteamericanos identificar quién estaba en contra de ellos y quién es a favor. Entonces, ¿qué está pasando en la actualidad? Primero, ¿estamos viviendo una guerra económica o es simplemente una crisis económica? La oposición dice que esto es una crisis económica fundamentada básicamente en un mal manejo de la economía por el gobierno. Yo creo que no. Yo creo que esto es una guerra económica. Y una guerra económica que lleva las mismas intenciones de los combates anteriores, pero con una nueva modalidad. Y esta nueva modalidad tiene varias características. Uno es que no tiene cara. No hay ninguna persona que esté llamando a la especulación. Nadie está llamando a que se haga extracción de los productos de Venezuela. Nadie lo dice. No aparecen en los medios. Aparecen en las redes sociales, pero en forma anónima. Entonces, digamos que el primer elemento que las diferencia de todos los demás es el anonimato. No hay líderes aparentes. Incluso los últimos líderes de la oposición no aparecen en este caso llamando al saboteo económico. Entonces, ya ese es un elemento que lo diferencia enormemente. Y el otro elemento es que en las pasadas intervenciones, la forma de la intervención dividía a los venezolanos en pro y contra. Los que estaban a favor de la intervención y los que estaban en contra de la intervención. Yo creo que esta guerra económica hay que identificarla como guerra económica de baja intensidad difusa. Yo creo que esta guerra económica ha sido muy bien planificada. Y tiene mucho que ver con la psicología del venezolano. Y eso quiero explicar. Nosotros somos un país rentista. Como país rentista, somos un país en donde la riqueza es producto de la extracción. No es producto de la producción. Si no, nuestra riqueza es porque extraemos petróleo. Extraemos oro. Extraemos minerales. No producimos industria. Y esto va a generar un tipo especial de psicología que es diferente a la psicología de los países industriales. En un país industrial, si una persona quiere ganar dinero, quiere montar una industria. Y montar una industria es la forma como gana dinero. En un país rentista, la forma como se gana dinero es mediante la extracción. Como sea, pero extraer. ¿Y extraer de quién? Extraer de la fuente fundamental de riqueza que es el gobierno. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se extrae? El gobierno, en su afán de enfrentar todo ese proceso de injusticia social durante tantas décadas, ha hecho un gran esfuerzo por dotar al pueblo de lo que antes nunca tuvo. Televisores, radios, neveras, alimentos. Entonces, ¿de qué se trata la nueva guerra de extracción? La nueva guerra de extracción se trata de extraer esos artículos que ha depositado el gobierno, producto del petróleo, es más o menos así. El gobierno saca petróleo, del sacar petróleo compra producto, lo pone a un precio bajo y llega alguien, compra a precio bajo y vende a precio caro. O sea, utiliza el modelo capitalista más antiguo, que es el modelo comercial. Comprar barato y vender caro. Pero en este caso, compro barato productos subvencionados por el gobierno. Y esa es la clave. Entonces, esos productos subvencionados por el gobierno, hay dos formas rentables de venderlos. Uno es directamente en la calle, mediante la bonería. Y para que esto sea factible, tiene que quitarse de los anaqueles. Si se compite con los anaqueles, pues no se puede. Entonces, se quita de los anaqueles, se vende en la bonería más caro. O muchísimo más rentable, se manda para Colombia. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que el gran esfuerzo que el gobierno está haciendo por poner en manos del pueblo artículos e insumos, está sirviendo para que un grupo de personas se enriquezcan. Pero no solamente se enriquezcan, sino que debilite la base económica del gobierno, que es el objetivo final. El otro problema es el problema financiero. Los intermediarios en todo este proceso son los bancos. Yo creo que si aquí se pretende hacer realmente una revolución socialista, los bancos deberían ser nacionalizados. Toda la banca. Todo el proceso financiero debería ser nacionalizado. A esos señores pagarles lo que invirtieron y todo lo demás, pero el Estado manejar toda la banca y toda la finanza. Todo el cambio de divisas manejarlo el Estado. Hay cosas en las cuales es muy difícil intervenir, como el dólar negro, porque eso no lo ponen en Venezuela, se lo ponen en Miami y en Cúcuta. El valor del dólar negro lo ponen allá. Pero sí la disponibilidad de divisas. Entonces, una de las críticas que hay es que, bueno, sí hay la posibilidad de SICA2, pero es tanto el trámite para SICA2 y tal, que la gente termina oyendo SICA2 y apelando al dólar negro. Entonces, eso se tendría que ver. Y el gobierno tendría que revisar con mucho cuidado los tipos de cambio. La otra característica es que se basa en una forma de vivir del venezolano basado en el rentismo. Nosotros nos hemos acostumbrado con el rentismo, el enriquecimiento rápido. Un venezolano que quiera hacer dinero no piensa, voy a poner una industria para que de 20 años sea rentable y lo herede mi hijo. Eso no está en nuestro pensamiento, sino ya. Business ya, negocio ya. Entonces, toma esa característica del venezolano. Toma la característica de la viveza criolla, que es aprovechar la oportunidad, independientemente de que le haga daño a otro o no. Entonces, toma estas características del venezolano, que son del venezolano, o sea, que no es de parte de la población venezolana, sino de todos los venezolanos, y eso hace por primera vez que chavistas se pongan a conspirar contra el gobierno. ¿Cómo lo hacen? Porque parte de esas personas que revenden en la calle o que llevan para Colombia son chavistas. Y uno habla con ellos y son revolucionarios, chavistas, y están con el chavismo, y por supuesto que sí, pero chicos, es la oportunidad. Es una oportunidad. En dos viajes a Cúcuta me hago el mes. Entonces, es más rápido. Entonces, yo creo que esta es una estrategia muy bien concebida. El gobierno no puede atacar a ningún partido, a ningún personaje, a ningún líder en particular, porque no hay. No puede atacar a ningún grupo en particular, porque está difuminado. ¿A quién ataca? El problema es un problema de la sociedad de consumo, del capitalismo rentista, de cómo somos nosotros, desde ese punto de vista, independientemente de la ideología. Entonces, ha logrado disociarnos. Un revolucionario, revolucionario, integral, no se podría prestar nunca, bajo ninguna circunstancia, para estar llevando contrabando para Colombia. Pero yo estoy seguro que todos conocemos revolucionarios que lo hacen. Guardias nacionales, revolucionarias que lo permiten. Jefes civiles, revolucionarios que lo permiten. Porque se disocian. Y no ven que esto es una continuación de la guerra, sino lo ven como una oportunidad personal. Entonces, ahí es donde yo veo el gran peligro y la gran dificultad para enfrentarlo. El proceso de una revolución es un proceso de cambio y en ese cambio hay un cambio de valores. Pero los valores son una de las cosas más difíciles de cambiar porque está íntimamente relacionado con nuestro sistema de creencia. Entonces, dentro del sistema de creencia del venezolano tiene que ver con ganar lo más posible con el mínimo esfuerzo. Y eso es sembrado por la historia económica de los últimos 100 años. Entonces, cambiar eso no es fácil. Pero es posible. O sea, todo el esfuerzo que se está haciendo con los jóvenes en el deporte, en el arte, etcétera, es la siembra de nuevos valores. Esta siembra de nuevos valores debería reproducirse a todo nivel. Voy a explicarme. ¿Cómo nace un valor? Un valor nace por la utilidad de una conducta en una sociedad determinada. En una sociedad guerrera el valor fundamental es la valentía. ¿Por qué? Porque para ser guerrero necesita ser valiente. En una sociedad fundamentalmente campesina uno de los grandes valores es la perseverancia y la paciencia. Porque para ser campesino necesita ser perseverante y paciente. O sea, el valor está relacionado con la producción social. Entonces, dentro de un país rentista es difícil cambiar los valores y la revolución sigue siendo rentista. Nosotros tenemos que ir cambiando progresivamente. el estado rentista por el estado productivo que eso es fácil decirlo pero no es fácil hacerlo. Pero hay cosas que sí se pueden hacer y se pudieran hacer desde ya. Otra de las cosas que modifica la conducta es el premio y el castigo. Y eso es tan efectivo que se puede hacer con cualquier ser vivo. Cualquier ser vivo sometido a premio y castigo puede modificar su conducta en un tiempo breve. ¿Y qué significa uso de premio y castigo específico? Uno de los grandes problemas que hay acá en Venezuela y en el proceso de que progresivamente por ejemplo la banca pasara a manos del estado es que el servidor público no se ve como servidor público sino como funcionario con poder. Entonces como funcionario con poder abusa de su poder. Espere más tarde, venga mañana, etc. y no hay sobre él ni premio ni castigo. Entonces si se estableciera un sistema sumamente fácil y ahorita sumamente fácil que es el simple opinión ¿ok? Todas las personas identificadas en todos los sitios desde los bancos hasta los hospitales y un sistema que pudiera ser computarizado en el cual se le pregunte a cada uno de los usuarios sea un banco o sea un paciente de un hospital a todo nivel ¿quién lo atendió? Fulanito de tal. ¿Cómo fue su atención del 1 al 5? Y el indio pinche en diferentes aspectos que se le pregunte y eso influye directamente sobre el sueldo de la persona. Usted es una persona mal calificada por su trabajo no se le asciende o se le disminuye el sueldo usted bien bien calificada se le sube el sueldo de esa forma nosotros podríamos obtener en muy poco tiempo modificaciones de conducta por supuesto son modificaciones de conducta externas pero si se continúa eso durante algún tiempo se llega a internalizar entonces yo creo que el gobierno debería utilizar la tecnología de la modificación de conducta para comenzar a trabajar sobre la población porque es obligatorio obligatorio el cambio en los valores pero para que los valores cambien se tiene que trabajar sobre ellos en forma específica y constante no van a cambiar en forma espontánea si yo quisiera que realmente las personas no entraran en ese juego tendría que utilizar la coacción social yo no sé si eso está permitido o no por la constitución venezolana pero eso lo he visto yo en otros países como en España tú cometes un delito y apareces en una fotografía pública fulano de tal cometió este delito imagínese por ejemplo yo leí una noticia han sido detenidos 150 entre oficiales y efectivos de la guardia nacional y del ejército bolivariano por estar en este proceso no sabemos quiénes son no sabemos qué le ha pasado imaginen que nosotros tomemos la foto a toda esta persona y lo pongamos en todas las alcabalas y cuando un guardia nacional ve al alcabala ve la foto de su compañero condenado a 15 años de cárcel ¿qué información va a llegarle a él? va a llegar la información que es riesgoso que es riesgoso y que ese señor lo están condenando a 15 años de cárcel por traición a la patria etcétera pues es una acción contra el Estado y muy probablemente se inhiba pero si él no lo sabe él simplemente lo va a ver como negocio me hago la vista gorda gano un dinero y ya entonces yo creo que dentro de las múltiples actividades que hay que hacer para enfrentar la guerra económica está la estigmatización de los personajes personajes que agarren este contrabandeando o acaparando o vendiendo con sobrepeso debería ser estigmatizado socialmente o sea su foto publicada la situación en la cual el delito que cometió y la condena eso frena inmensamente el delito yo creo que una de las mejores formas de transmisión de valor es mediante el ejemplo de nada sirve que yo diga una cosa u otra sin ejemplo dice lo contrario entonces ponernos de acuerdo cuáles son los valores que queremos transmitir y transmitirlos nosotros con nuestro ejemplo que serían los medios de comunicación del gobierno tendrían que ser honestos por ejemplo y honesto quiere decir cometimos un error lo aceptamos ellos están cometiendo un error lo denunciamos y tener esa capacidad para denunciar las conductas inadecuadas del otro y aceptar y responsabilizarse por las conductas propias y modificarlas y esta segunda parte es esencial si yo por ejemplo como profesor cometo un error y mis alumnos me lo muestran y yo reacciono en contra de ellos estoy enviando una señal muy contradictoria si yo cometo un error me lo señalan yo lo acepto y cambio yo estoy enviando un mensaje coherente sobre valores entonces una de las cosas que los medios tendrían que tener claro son cuáles son los valores que debemos transmitir que a grosso modo lo sabemos y toda nuestra programación girar en torno a esos valores si uno de los valores sería por ejemplo el amor al prójimo el ayuda al necesitado pues bueno eso lo tendríamos que hacer a través de los medios y a través de nosotros mismos entre nosotros mismos si tú eres un tienes un un cargo de poder dentro de este equipo y te pones de autoritario no importa lo que tú digas tú estás dando un modelo de mal uso del poder si tú quieres enviar un nuevo modelo y un modelo de justicia social tú tienes que ser justo con tu gente tienes que ser democrático tienes que ser abierto una de las cosas que yo creo muy importante es que los valores de este proceso son los valores universales si nosotros identificamos cuáles son los valores del proceso bolivariano y vemos cuáles son los valores más importantes de la humanidad vamos a ver que hay equivalencia yo no he visto hasta ahora contradicciones teóricas la he visto contradicciones prácticas pero contradicciones teóricas en el sentido este valor no lo compartimos no nosotros tenemos los mismos valores de la humanidad y eso es un elemento importantísimo porque justicia social quien está en contra de la justicia social quien está en contra en teoría del amor al prójimo son valores que han sido internalizados por la religión por la cultura etc el asunto es llevarlo a la práctica real porque lo que ha ocurrido es que se habla de justicia social se habla de democracia y tal y se hace lo contrario eso es lo que habitualmente hacen los políticos demagogos entonces si tu tu conducta es integral con respecto a tus valores el mensaje que tú te has da es un mensaje muy poderoso que es lo que pasaba con Chávez Chávez lo que decía lo hacía incluso yo recuerdo que en una en uno de los de las cartas que le escribieron a a la RAIS el departamento de estado explicándole quien era Chávez es una carta muy interesante entre uno de las cosas le decía es un político que dice lo que hace y hace lo que dice y eso le daba un valor inmenso a Chávez si Chávez decía esto es así es así era creíble su palabra eso es un valor que no tenemos que rescatar Chávez un plan de